¿Qué pasa gente? Muy buenas a todos. Somos Kitai. Y nada, deciros que hoy estamos tocando aquí en el Festival Fácil en Salamanca y que dentro de poco volvemos. El 8 de noviembre estaremos en la Sala B de Sky. Mucho rock. Te pido prudencia, lo que antes de la creación. Quiero ser dentro de mí, la inmensidad... ¡Gracias!